yo voy a entregar un servicio bien garantizado yo tengo experiencia en esto es algo que a mí me gusta ofrecer la discreción tú eres el caramelito delicioso así aparece todo bien me atrasé con un cliente disculpame, fueron 10 minutitos que me pasé ahí pero pararé ahora ya está listo ya está listo listo para qué? papi de la cita que estamos hablando anoche papi de la cita también habla usted papi es la aplicación esa de la cita donde la gente encuentra pareja no sé qué donde la gente encuentra pareja no sé qué tú también tienes la aplicación papi mira tú eres el caramelito delicioso así aparece tú eres el caramelito delicioso así aparece uy compa eso como así si tú apareces así me dice ay ven acá ay yo tengo una experiencia por ahí vamos a encontrarnos a la iglesia y tal ahí está el baile ahí está el baile papi de negro zapato negro y gorra tú dijiste aquí estás entonces está raro abí para la bola o sea tú me dijiste tú me dijiste ven acá que yo que tengo ganas de que un hombre me toro ahí es que es un Paco Masi ahí es que es un Paco Masi tú ahí es que es un Paco Masi pero yo o sea gay tú también me dijiste mierda compa ey pero espérate espérate o sea el hecho que yo te vaya a tocar no quiere decir que tú seas gay sino que quieres cumplir una fantasía y ya hay como que está mal usted está fumado o qué qué le pasa no no calmate o sea yo te voy a ayudar a cumplir ey compa qué es lo que pasa espérate espérate oye a la gente que no me tocara espérate que tú no se va a enterar después espérate espérate papi que eso es algo que a mí me gusta ofrecer la discreción y tú me dijiste yo quiero que seas discreto y yo te dije yo voy a ser full discreto contigo papi o sea mira mira escúchame yo tengo experiencia en esto yo tengo experiencia en esto y yo te voy a entregar un servicio bien garantizado hombre que servicio en Ikea o sea yo te voy a tocar bien toca ahí voy a tocar bien toca ahí voy a tocar bien toca ahí corre perra corre ahhh ahhh